¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Gigantes Corporativos. Le saluda Miguel Payares, aquellos que nos ven, que nos escuchan en el podcast, bienvenidos y quiero presentarles hoy a otro gigante corporativo. Está con nosotros Alberto Rattia, él es cofundador de Finsfera. Es una plataforma que ya les platicaremos, pero primero te recibo con mucho gusto. ¿Cómo estamos, Alberto? Pues muy bien, gracias a Dios y muchísimas gracias Miguel por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí en tu programa. Gracias a ti. Pues quiero comenzar a platicar este tema. Finsfera, una plataforma de crowdfunding. Empezamos con anglicismos. ¿Qué es el crowdfunding? Y de impacto ambiental y social. Es la primera que es autorizada en México. Alberto, para no meternos en tecnicismos, por favor, de manera sencilla, ¿qué es el crowdfunding? Por favor. Claro que sí, mi estimado Miguel. El crowdfunding lo podemos traducir como financiamiento o fondeo colectivo. En nuestro caso particular, haremos análisis de crédito automatizado a las pymes, muy serio, consultaremos el guró y en segundos les podremos definir si les podemos conseguir financiamiento. Y hablo de conseguir financiamiento porque a las pymes que aprueben nuestro análisis, las publicaremos en nuestra página web y ahí entrarán los ahorradores, inversionistas como tú o como yo, que desde 500 pesos les pueden dar crédito a las pymes de corto plazo. Vamos a empezar con capital de trabajo para financiarlas. Como no utilizamos sucursales, todo lo hacemos de manera digital. Podemos darles una tasa de interés mucho más baja que las tasas de interés que tienen disponibles las pymes actualmente. Ok, ok, perfecto. Entonces, qué bueno que ya me compartes un poco de este inicio, de quiénes son ustedes. Entonces, crowdfunding, fondeo colectivo, ustedes son la primer plataforma de este tipo de fondeo colectivo que es autorizada en México. Hubo todo este tema de la ley fintech, hubo varios requisitos, la ley fue rigurosa y ustedes, pues ya son parte de este nuevo entorno, la primer plataforma de crowdfunding. Bueno, déjame, perdona que te interrumpa, solo una precisión. Somos la primer plataforma autorizada cuyo modelo de negocio incluye temas sociales y medioambientales y cuando tú me digas los comentaremos. Sí, sí quería yo aclarar que hay otras plataformas de crowdfunding que también buscan dar crédito a pymes, pero que no incluyen dentro de su ADN este objetivo de hacer un impacto social y medioambiental en la sociedad. Totalmente. Entonces, es la primera de crowdfunding, pero con un impacto social y ambiental que ha sido autorizada en México. Perfecto, entonces ahora sí, ya me platicamos un poco de qué se trata este modelo, pero quiero hacer énfasis, análisis de crédito, es decir, una pyme que quiera saber si es apta para obtener recursos, se acerca con ustedes. Alberto, parecería que no conocemos los estándares mínimos para obtener un crédito. ¿Cuáles son estos estándares que tiene que tener una empresa para obtenerlos? ¿Cuáles son las fallas también más comunes? ¿Nos podrías empezar por ahí a comentar, por favor? Sí, por supuesto. En primer lugar, es importante mencionar que en este modelo de negocio, por ser un modelo de negocio, llamémosle así corporativo, como algunas instituciones que por ahí hemos escuchado de una economía colaborativa quitando intermediarios. En este caso, por definición, los ahorradores le prestan directamente a las pymes. Si una pyme se atrasara en el pago, es el ahorrador el que también se atrasaría en recibir de regreso su dinero. Por eso, para nosotros el análisis de crédito que mencionas es como que la pieza clave de la ecuación. Hacemos un análisis de crédito tan completo y tan profundo como lo hacen los bancos. Consultamos el buro de crédito, pero nuestra ventaja reside en que obtenemos la información de impuestos con autorización de las pymes directamente digitalizada de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entiéndase del SAT. Y como la recibimos digitalizada en segundos, podemos darles una respuesta muy rápida, a diferencia del sistema financiero tradicional, que hace un análisis en papel por seres humanos, y ese proceso te puede tardar un mes, dos meses, tres meses en responder, ¿no? Déjame entender todavía más esto que me estás diciendo. Finsfera, esta plataforma, va a hacer este análisis de crédito para una pyme. Pero quiero entender mejor, también esta plataforma va a proporcionar a través del crowdfunding de este fondeo colectivo los recursos para que se les den a estas pymes que estén siendo analizadas. Es correcto, solamente para ponerlo todavía más claro, si el lunes viene una pyme y nos solicita crédito a través de nuestra página web, ese mismo lunes le podemos confirmar que tiene una línea de cinco millones de pesos, por ejemplo. Y ese lunes también puede decir, oye, yo quiero utilizar un millón. Como aprobó nuestro análisis de crédito, publicaremos esa solicitud en nuestra página web y entonces los ahorradores dirían, ah, le voy a dar crédito a 90 días por un millón de pesos, yo le meto, yo invierto, en otras palabras, yo le presto cinco mil pesos, quinientos pesos, diez mil pesos, entre todos se hace la cooperacha, ese es el fondeo colectivo, el crowdfunding, y en un transcurso de minutos, podríamos completar ese millón de pesos, nosotros servimos como facilitador, nosotros representamos a los inversionistas sinónimo ahorradores, le damos el crédito de un millón y en 90 días la pyme nos paga de regreso el préstamo más los intereses, y nosotros lo repartimos a cada ahorrador, pues dependiendo de la cantidad de dinero que invirtió cada uno. Está genial, entonces, no sólo el mismo día, pues nos dices, van a saber si tienen esta autorización para una línea de crédito, pero también a partir de ahí, ya las personas que accedamos a Finsfera, vamos a poder apostar, invertir, obtener alguna ganancia, también un rendimiento, a través de invertir en empresas que tienen un impacto ambiental y social, ¿es correcto? Sí, así es, yo te diría que este primer impacto económico o social es algo muy relevante, porque como tú sabes, el sistema financiero tradicional nos paga un interés lo menor que se pueda, y por el otro lado, cuando pedimos crédito, nos cobra la tasa de interés más alta, y para nadie es secreto que esa diferencia de tasas, pues es el margen financiero, ¿no? Son los ingresos, las utilidades principales del sistema financiero. Nosotros nos podemos dar el lujo de cobrar una tasa más baja las pymes, en donde las pymes se ahorran, y por el otro lado, a los inversionistas les pagamos una tasa de interés más alta. Hemos hecho algunos cálculos y si usamos un esquema base 100, por cada 100 millones de pesos que pasen a través de nuestra plataforma de crowdfunding, estaríamos generando ahorros o ingresos adicionales por 30 millones de pesos. Perfecto. Entonces, las personas van a tener clarísimo mejores rendimientos, incluso también las empresas que se funden a través de esta plataforma también van a tener mejores tasas, un dinero más barato que si se fueran a instituciones tradicionales. Perfecto. Alberto, creo que ya me queda claro el tema de Finsfera. Platícame por favor los detalles, cuándo, cómo inician, cómo están, cuáles son los planes, cómo está el tema de la comisión. ¿Me podrías poner en contexto qué viene hacia adelante para Finsfera, por favor? Sí, por supuesto. Estamos muy contentos porque ya recibimos la autorización para operar como plataforma de crowdfunding. Por dedicarnos a esto, yo me atrevería a decir, por tomar dinero del público y ponerlo a trabajar a través de nuestra página web, aunque son los ahorradores los que deciden uno a uno a qué pymes les quieren prestar, en dónde quieren invertir. Pero por tener esa posibilidad de tomar dinero del público, es que necesitamos obtener autorización de la Comisión Nacional Bancaria, Banco de México, Secretaría de Hacienda, los mismos que supervisan a los bancos. Ya la tenemos, pero por un tema de buenas prácticas, yo diría, y estoy completamente de acuerdo, nos pidieron tener un capital social adicional para iniciar operaciones. En otras palabras, nos falta ese último paso, obtener el permiso para abrir al público y para levantar ese capital, estamos utilizando otra plataforma de crowdfunding, que ellos ya operan desde hace varios años en México, han recibido la autorización y lo supervisan los mismos que acabo de mencionar, que se llaman Arcángeles. Arcángeles tiene la ventaja de que así como nosotros le conseguimos crédito a las pymes, ellos le consiguen accionistas o capital a las startups como nosotros. En otras palabras, desde 5 mil pesos, ustedes podrían volverse accionistas de Finsfera a través de Arcángeles. Generan una cuenta de inversión en Arcángeles en cinco minutos, que no tiene ningún costo generarla, mandan una transferencia bancaria de su banco de toda la vida a Arcángeles y eligen la opción de comprar acciones de Finsfera, porque nosotros para poder obtener accionistas a través de Arcángeles, Arcángeles nos hizo un análisis muy profundo y fuimos de los autorizados. Así como nosotros hacemos un análisis a las pymes, Arcángeles hace un análisis a las startups que se acercan para darles oportunidad de conseguir accionistas a través de a través de su página. Ahora, como decimos, cuentas claras, amistades largas. Si tú compras acciones de una empresa grandota que cotiza en bolsa, tienes la posibilidad de tener un rendimiento mayor, pero eres accionista, como que el riesgo siempre está presente. Si tú compras acciones de una empresa más pequeña como nosotros, el potencial para crecer es mayor, entonces el potencial para tener rendimientos es mucho mayor, pero también es un riesgo diferente que si compraras acciones a través de bolsa, por ejemplo, de un banco tradicional, ¿no? Que no somos bancos, somos plataforma de crowdfunding, pero solamente por por comparar las dos maneras de invertir. Perfecto, me queda claro. Entonces hay que apoyar, sobre todo creo que hay un tema importante, son una plataforma que está apoyando los temas ambientales, los temas sociales, primera en México y entonces ustedes a través de otra plataforma también están buscando estos accionistas. A través en específico de Arcángeles y desde cinco mil pesos podemos ser socios de Finsfera. Creo que es importante hacer este llamado a las personas, pero sobre todo también preguntarte Alberto, ¿y qué pasa? Por ejemplo, ¿cuánto es lo que ustedes buscan recuperar? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa con el dinero de las personas? ¿Y qué pasa si sí? ¿Cuánto es el rendimiento que pueden obtener? Un poco lo que vendría. Sí, por supuesto. Déjame si quieres aclarar el tema social y medioambiental, porque creo que no hemos entrado y con todo gusto hablamos del riesgo y el rendimiento que podrían obtener si se vuelven accionistas a través de nosotros. Adicional de ese impacto positivo, esos ahorros a las pymes y rendimientos adicionales para los ahorradores, los inversionistas, nosotros somos la única institución financiera que tenemos conocimiento que dentro del análisis de crédito preguntamos temas sociales y medioambientales. ¿Eso qué significa? Si una pyme contamina menos o trata mejor a sus empleados o a la comunidad, se va a poder financiar una tasa de interés todavía más baja. No sólo porque seamos buena onda, déjame llamarle así, sino porque los expertos en análisis de crédito se han dado cuenta que es más probable que una empresa pague sus créditos si hace bien las cosas en estos temas sociales y medioambiental. O sea, si no contaminas, es menos probable que te multen, pues no estás contaminando, es más probable que pagues tu crédito. Entonces, nosotros incorporamos esos factores en nuestro análisis para motivar a que las pymes implementen estas buenas prácticas. O sea, una pyme debería decir, a través de Finesfera me financio más bajo, pero ahora si me porto bien, implemento estas buenas prácticas sociales y medioambientales, todavía puedo tener una tasa de interés más baja. Es así como tenemos algunos convenios de colaboración con distintas asociaciones y nos da mucho orgullo formar parte de un movimiento a nivel mundial que encabeza la ONU, que en español se llama Pacto Mundial, es el movimiento más grande en este planeta en temas sociales y medioambientales, ¿no? Por poner un ejemplo. Excelente. Muy bien. Creo que tasas de interés bajas para aquellas empresas que estén contribuyendo de alguna manera a sus colaboradores, al medioambiente y al tema social. Perfecto. Me queda claro. Y a la pregunta del futuro, Alberto. Sí, sí, correcto. Pues nada, nosotros nos gustaría iniciar operaciones tan pronto como podamos obtener ese último visto bueno para operar. Ese último visto bueno también lo dan las autoridades financieras y uno de los requisitos es contar con ese capital mínimo. Nosotros ya hemos aportado alrededor de un 50% y el otro 50% que nos falta, confiamos en que lo vamos a conseguir a través de esta campaña de crowdfunding y de alguno que otro inversionista individual. Así es que los que quieran volverse accionistas tienen esa oportunidad. Otra vez, si nos comparamos con una institución financiera de toda la vida y compramos sus acciones en bolsa, como ya están en todos lados, a lo mejor en México ya tiene una presencia muy grande, pues crecen un 5% al año, 10% al año. Y eso es muy bueno y muy loable porque ya tienen una participación de mercado muy grande. Nosotros somos pequeños y vamos a un mercado que es muy, muy grande. Cifras oficiales, 30 mil millones de pesos vale el volumen de crédito a este segmento de pymes. Me atrevería a decir como pymes triple A, pymes que inclusive le venden directo a clientes grandotes, a clientes corporativos. Entonces, nuestras proyecciones de ventas suenan muy favorables. Podríamos crecer en 3 o 4 años 16 veces nuestro tamaño. No 16%, 16 veces. Y el valor de nuestra empresa podría crecer en esa proporción. Entonces, si vemos en una tasa comparativa anual, estaríamos hablando de tener una ganancia, un rendimiento de más del 100%. No porque seamos Superman o la Mujer Maravilla, sino porque el mercado es muy grande. Nosotros estamos empezando y a través de la tecnología no tenemos los costos tan grandes como tiene una institución financiera tradicional. Por eso es que hay muchos accionistas que les interesaría formar parte de nuestra comunidad. Excelente. ¿Cuándo inicia la campaña en Arcángeles? Y también te preguntaba, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una vez que inicia operaciones la compañía? En caso desafortunado que no, que esperamos no sea, ¿qué pasa también con las inversiones que se hicieron en Finsfera? Sí, qué buena pregunta. La campaña debería de empezar por ahí de la segunda semana de junio. Ya estamos a lo mejor escasos 10 días. Los que quieran irse haciendo clientes de Arcángeles lo pueden hacer. Pero bueno, como te tarda 5 minutos, tampoco hay mucha prisa. Todo lo haces desde tu computadora, desde tu celular. Como tú mencionas, nosotros confiamos en que traemos muy buenos resultados. Pero como cualquier otra empresa, cualquier otro negocio, pues es un capital que se deposita a riesgo. Aunque tenemos nosotros la licencia para operar, tenemos la plataforma terminada, o sea, tenemos activos o elementos que valen por definición, pues podríamos no crecer con la rapidez con la que nosotros pensamos. Ahora, los dos socios fundadores, mi socio Adrián Cruz es experto en temas de inteligencia artificial. Yo tengo una maestría en bancos y trabajé muchos años en un grupo financiero internacional. Entonces, creemos que tenemos los elementos para tener mucho éxito en este proyecto. El dinero también de Arcángeles, de las personas que estén invirtiendo, ese dinero también es seguro. Es decir, les dan un número de acciones de ustedes y van a, o bueno, si no son acciones, tal vez una participación. O cómo funciona esto. Y también, por ejemplo, ellos, en caso de que no se reúne el monto total, ¿se les devuelve el dinero? Qué buena pregunta, mi estimado Miguel. Nosotros queremos hacer las cosas muy bien desde el día uno y en algún futuro cercano nos gustaría emitir bonos, ¿no? Esos bonos también, bonos verdes, bonos sustentables, bonos sociales, porque el dinero de esos bonos, o pedir prestado en bolsa emitiendo bonos, lo utilizaríamos con estos fines sociales y medioambiental. Entonces, nosotros tenemos que reportar información, porque así nos lo obliga la autoridad y la ley FinTech, cada tres meses, auditorías en temas de ciberseguridad, temas de prevención de lavado, los estándares de calidad de los bancos, nos aplican a nosotros. Arcángeles es una empresa que también es supervisada y como ellos facilitan la entrada de todos estos accionistas, Arcángeles los representa. En otras palabras, hacia nosotros, tendríamos un único accionista, déjame llamarle así, un único fideicomiso, a nombre de Arcángeles, pero Arcángeles arropa o engloba a todos los inversionistas o accionistas individuales. O sea, para el accionista individual, debería de ser lo mismo, y estamos a sus órdenes para resolver cualquier duda que pudiera existir. Nosotros queremos conseguir el capital para iniciar operaciones y creemos que a través de este levantamiento conseguiremos lo que nos falta. Si hubiera alguna decisión que tomar, la tomaríamos entre todos y le avisaríamos a los accionistas que participaron a través de Arcángeles. Así es. Perfecto. Muy bien, pues creo que nos queda claro que vienen cosas importantes, ya nos decías de la trayectoria, creo que en el sector financiero, Alberto, te conocemos porque tienes una amplia trayectoria dentro de este ecosistema, no solo fintech, sino también financiero. Pues quisiera cerrar, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué le dirías a las personas? Creo que es importante, no solo apoyar a Finsfera, sino también apoyar los proyectos ambientales, sociales que representan. ¿Algún mensaje final? Sí, pues cada vez más, y creo que sobre todo a las nuevas generaciones, les interesa o nos interesa realizar un impacto positivo con nuestro dinero. O sea, no solamente volvernos millonarios o generar mucho ingreso, muchas utilidades, sino que hacer algo positivo por la sociedad y por nuestro medio ambiente. Y nosotros estamos seguros, o bueno, somos firmes creyentes que para solucionar los problemas más grandes, pues se necesita una cantidad de dinero importante y también se necesita que no solamente los gobiernos realicen actividades que busquen solucionar los principales problemas, ¿no? También la iniciativa privada, tenemos los elementos para poderlo hacer. Entonces, si alguien quiere diversificar sus inversiones, no estoy diciendo que deje de invertir en CETES o en bancos o en bolsa o en inmuebles, pero si nunca ha comprado acciones de un startup y quiere hacer un impacto social y medioambiental, yo creo que esta podría ser una muy buena oportunidad. excelente, pues ahí está el mensaje, Alberto Rattia, cofundador de Finsfera, muchísimas gracias por su tiempo, creo que nos queda clara la importancia que tienen estos temas, nos queda clara la importancia de apoyar también este tipo de proyectos, pero además obtendríamos rendimientos interesantes, se obtendrían también tasas de fondeo, digamos las reducidas frente a las opciones tradicionales o menores o más atractivas, creo que es importante apoyar estos proyectos, ya nos decías, pues van empezando, pero creo que se tienen todos los elementos para continuar creciendo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Alberto. Al contrario, Miguel, un abrazo a ti y a tu comunidad y mucho éxito, muchas gracias. Gracias, pues amigos, así llegamos al final de esta transmisión de Gigantes Corporativos acompañado de Finsfera. Por favor, dejen sus comentarios, díganos, siempre nos apoyan con este tipo de interacciones que tienen con nosotros en las redes sociales. Cuídense, los vemos en la próxima emisión, en el próximo podcast de Gigantes Corporativos aquí en Ideas de Negocios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!